¡Hey familia! ¿Cómo están? Qué gusto poderles saludar en esta mañana y poder tener un domingo en casita. Ese es uno de los privilegios que tenemos ahora con el semáforo rojo, de poder estar en casita. Sé que muchos de ustedes incluso hasta están en pijama, ahí disfrutando de esta transmisión en vivo. Y bueno, gracias al grupo de alabanza que hizo un excelente trabajo. Gracias a todos los camarógrafos, gracias a todos los que estuvieron detrás de cada una de estas producciones. Han hecho un excelente trabajo, gracias a todos. Y hoy queremos empezar una serie nueva que se llama Las Siete Columnas de la Reconstrucción. Y no sé si tú has estado viendo más o menos cómo hemos estado llevando lo que es la palabra del año en cuanto a la reconstrucción. Si te diste cuenta, un domingo estuvimos hablando acerca de que nosotros para edificar tenemos que edificar sobre los cimientos que es una roca. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Hablamos sobre que en esa construcción una persona construyó sobre la roca y otro construyó sobre la arena. Cuando vinieron los problemas, los ríos, las tempestades, el que construyó sobre la roca, su casa permaneció, porque sus cimientos eran sólidos, que era Jesucristo. El que construyó sobre la arena, pues obviamente el río se la llevó. Y también mi amada esposita estuvo hablando acerca de los planos de la reconstrucción. Porque para tener una reconstrucción necesitamos tener planos. Y dentro de ello ella mencionaba que la Biblia era como esos planos que nos van indicando dónde poner, dónde quitar, dónde debe de haber un muro, dónde no. Y en nuestra vida espiritual también es así. Y también la semana pasada estuvimos hablando de que ya después de que tenemos el cimiento, que es Cristo, ya después de que tenemos los planos, hay que edificar. Y ahora sí es tiempo de poner los ladrillos o en este caso las piedras. Y hablamos acerca de que nosotros somos esas piedras, la iglesia, somos las piedras, que la Biblia lo menciona, las piedras vivas. Entonces, ahora, para que nosotros podamos ponerle un techo y nosotros podamos seguir edificando, nosotros tenemos que poner columnas. Nosotros lo conocemos como castillos, ¿verdad? Que en la construcción serían castillos, pero son unas columnas que pueden soportar el techo. Y qué tan grande es la columna, qué tan, tan, tan reforzada queda la columna, es cuánto tú puedes darle o edificar hacia arriba. Entonces, van a ser siete columnas y dentro de las siete columnas, la primera columna que vamos a ver y que sería imprescindible, si tú quieres edificar tu casa, tu familia, tu trabajo, todas las cosas, tú tienes que edificar, tienes que poner esta columna. Y la primera columna es la columna de la oración. Hay una anécdota que, fíjense qué curioso, porque mi esposa a mí me dio, bueno, cuando todavía yo no la conocía, estábamos en el Instituto Bíblico y ella me dio la clase de oración, que prácticamente es esta columna. Y estábamos platicando, no sé si fue ayer o antier, estábamos platicando sobre una anécdota que ella mencionó. Y la verdad es que fue hace tantos años que no nos pudimos poner de acuerdo exactamente cómo era la anécdota. Pero la verdad es que yo lo voy a modificar, pero prácticamente la idea es la misma. Resulta que en una ocasión iba una pareja, unos esposos, y iban corriendo por el parque. Y de repente, cuando están en el parque al esposo, le da un paro cardíaco fulminante. Le dio el dolor y todo, y pum, cayó al suelo y se murió. Y en ese momento, en el momento en que él muere, sale de su cuerpo, se desprende de su cuerpo, y entonces ve su cuerpo tirado, su esposa, ella pues se agacha y empieza a hablarle, y empieza a gritarle, empieza a llorar, y se da cuenta de que está muerto. Él por acá, ahora ya en el mundo espiritual, ve su cuerpo tirado, ve a su esposa llorando, pero ve un ángel, que está parado ahí el ángel. Y voltea con el ángel, y le dice al ángel, ángel, resucítame. Y el ángel dice, no puedo hacer nada. Y dice, pero cómo no, si se supone que ustedes son poderosos. Y dice, no puedo hacer nada. Y en ese momento, él sigue viendo su cuerpo tirado, sin vida. Y mira a su esposa, que ella está llorando, pero en ese momento su esposa, como que, como que entendió lo que tenía que hacer, y comenzó a orar. Y comenzó a orar, y comenzó a pedirle a Dios vida para su esposo, y comenzó a reprender la muerte, y comenzó a declarar vida sobre su esposo. Y en ese momento, cuando ella empezó a orar, el ángel volteó con él, y le dijo, ahora sí puedo hacer algo. ¿Sabes? Esta anécdota, nos dice prácticamente, el propósito de la oración. De cómo nosotros, en la oración, le damos el permiso a Dios, de involucrarse en nuestras vidas. ¿Sabes? Esta definición me ha hecho entender cuánto nosotros necesitamos orar, porque si tú piensas en la oración, piensas en rezos. Si tú piensas en la oración, piensas en repeticiones. Si tú piensas en la oración, piensas a lo mejor en estar diciendo así como que, ¿y qué le digo a Dios? ¿Verdad? Ahora, sobre todo, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no han podido orar conmigo aunque sea una hora? Yo sé que para muchos, 15 minutos es, es este, pues, es mucho, mucho esfuerzo. Para muchos de ustedes es un reto orar 15 minutos, imagínate una hora, imagínate dos horas, ¿verdad? Porque dices, pues, ¿cómo voy a llenar todo ese espacio, verdad? Para estar, para estar orando. Pero, este, esta definición me ayudó a mí a entender que puedo estar orando todo el tiempo. Cuando tú entiendes que la oración es lo que le permite a Dios involucrarse en nuestras vidas, tú te mantendrás involucrando a Dios en todo lo que haces. Ahora, nosotros pensamos y decimos, bueno, pues, ¿no se supone que Dios es todopoderoso, que Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera? Sí. Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque Dios mismo, cuando Adán y Eva pecaron en ese momento, lo sacaron de su vida. Acuérdate que la muerte espiritual, no solamente, este, la muerte espiritual tiene que ver con sacar a Dios de nuestras vidas. Por eso es que la gente que camina sin Dios en sus vidas son muertos espirituales. Entonces, cuando el ser humano sacó a Dios de sus vidas, Dios se puso Él mismo sobre un principio, ¿sí? El principio del libre albedrío, el principio de que yo no voy a hacer nada en tu vida hasta que no me involucres. ¿Y sabes tú cómo es como nosotros involucramos a Dios? A través de la oración. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, involúcrate en mi vida, involúcrate en cada una de las cosas que yo hago, Señor. Mira, este versículo, que hay varios versículos iguales, pero prácticamente la idea es la misma. Y me encantó este versículo, como que me abrió el panorama de saber cómo involucrar a Dios. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 22, del 22 al 24. Dice así, No maltrates a las viudas ni a los huérfanos, porque si los maltratas, ojo lo que dice, ¿eh? Dice, porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda. Y con gran furia, a golpe de espada, les quitaré a ustedes la vida. Entonces, quienes se quedarán viudas y huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. ¡Wow! Me hizo entender algo aquí. Dice, no maltrates a las viudas y a los huérfanos, porque si ellos me piden ayuda, es decir, porque si ellos me piden que me involucre, así les va a ir a ustedes. Entonces, ¿sabes qué está diciendo? Porque si ellos oran y me piden que me involucre, así les va a ir a ustedes. ¡Eso es la oración! Me hizo entender exactamente qué es la oración. Es involucrar a Dios en nuestras vidas. Y cuando tú entiendes esto, pues tienes todo un panorama, se te abre todo un panorama grandísimo para involucrar a Dios. Tú puedes pedirle a Dios que se involucre en tu familia. Puedes pedirle a Dios que se involucre en tu trabajo. Puedes pedirle a Dios, Señor, involúcrate en mis hijos. Puedes pedirle a Dios que se involucre. A lo mejor estás por firmar un contrato de negocio y decirle al Señor, Señor, involúcrate en este contrato, Señor. Puedes pedirle al Señor que se involucre en tu salud. Hay muchas personas, ¡ojo! Porque si le vas a pedir a Dios que se involucre en tu salud, te va a dar unos consejos de cosas que no debes de comer. Entonces, cuidado si le pides a Dios que se involucre en eso. Puedes pedirle a Dios que se involucre en esa junta que vas a tener. A lo mejor lo que vas a hablar, lo que vas a decir. Puedes pedirle a Dios que se involucre en ese examen que vas a aplicar y decirle, Señor, involúcrate en mi vida, Señor. Estoy por hacer un examen y te pido que te involucres en mi vida. Puedes pedirle a Dios que se involucre en las compras que vas a hacer, ¿sí? Mira, y al decirte esto, yo mismo me estoy mordiendo la lengua y creo que me está sangrando porque no todas las cosas que hago me salen bien o perfectas porque también yo aprendo en el camino. Hace unas semanas atrás compré un sistema de sonido y déjame decirte, lo reconozco que no involucré a Dios en ello. Simplemente yo sabía que lo necesitábamos y no lo involucré a Dios. Decirle, Señor, involúcrate en esta compra. Y justo cuando lo estábamos calando, tronó una bocina y ahora pues tenemos que estar esperando a que nos la reparen y todo ese rollo. ¿Sabes qué pasaría si tú le dices a Dios, Señor, involúcrate en las compras que voy a hacer. Guíame hasta las ofertas, Señor. Involúcrate, Señor, en lo que voy a decir, en lo que voy a hablar, Señor. Tengo una junta y ahorita tengo que hablar con unas personas. Involúcrate, Señor, en mi vida en cuanto a ello. ¿Sabes una cosa? Les quiero contar algo que a mí me pasa. Nadie sabe de esto porque obviamente no hay cámaras para comprobarlo. Pero una de las cosas que me pasa es que cuando me llama una persona y me dice, Marco, te estoy hablando porque necesito tu consejo. No, obviamente, el que está del otro lado, pues no me ve, no sabe cómo estoy. Pero si tú me vieras, yo he estado así, mira, cuando estoy con el teléfono y me dicen, Marco, es que necesito tu consejo. Cuando yo escucho eso, necesito saber tú qué piensas. Cuando yo escucho eso, yo estoy diciendo. Estoy escuchando a la persona, pero a la vez estoy orando y le estoy diciendo, Señor, involúcrate en lo que voy a decirle. Porque no quiero decir algo que le pueda afectar más, Señor. Así que nosotros podemos involucrar a Dios en todas las cosas. Déjame decirte algo. Para muchos de ustedes, 15 minutos de oración se les hace largo. Pero si tan solamente hicieras la lista de la agenda del día y le pidieras a Dios por cada una de las cosas que vas a hacer y lo involucres, una hora se te haría corto. Por eso dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, un versículo larguísimo. Orar sin cesar. Oren sin cesar. Este es un, perdón, versículo, dije capítulo, ¿verdad? Este es un versículo, ¿sí? Que nos habla de una gran verdad que muchas de las veces nosotros pensamos. Yo a veces pensaba que orar sin cesar era estar todo el día, Señor, gloria a tu nombre y te pido y gracias y ya no sé qué más decir. Es como cuando dicen que en la eternidad vamos a estar adorando a Dios por la eternidad. O sea, yo antes pensaba y decía, pues, ¿cómo vamos a estar adorando a Dios por la eternidad? Diciendo, aleluya, gloria a Dios, a tu nombre. Apenas llevo un minuto y me falta una eternidad, Señor. Sí, sí, ¿sabes? La verdad es que vamos a estar adorando a Dios por la eternidad, pero toda esa adoración va a salir por causa del asombro de cada cosa que estés viendo. Cada cosa. O sea, ves los colores y eso te va a sacar una adoración a Dios, ¿sí? Colores que no conocías te va a sacar una adoración a Dios. Este, no sé, yo no sé si verás animales, verás flores, verás otras cosas y cada cosa que veas. Y Dios tiene todo un universo para mostrarnos, para que nosotros estemos todo el tiempo adorando a Dios. De la misma manera, la oración. ¿Sabes? En la oración nosotros podemos estar orando sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada cosa que estamos haciendo, mismo, por ejemplo, ahorita, antes de comenzar la transmisión, estaba yo orando. ¿Para qué? Para que esta transmisión saliera bien, saliera y pueda ser de bendición a tu vida. De esa manera tú puedes estar orando sin cesar. En cada uno de los planes que haces, comunícaselos a Dios y pídele a Dios que se involucre en tu vida. Ahora, yo quiero mencionarte algunos beneficios de la oración. Y número uno de los beneficios de la oración es que puedes tener una comunicación continua con Dios. Por eso dice Efesios, capítulo 6, versículo 18, dice así, Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Te das cuenta, cuando nosotros estamos orando, tenemos una comunicación continua. Te puedes imaginar como Daniel. Daniel era un hombre que dice la palabra que oraba tres veces al día. Uno dice, uh, si yo a veces oro por los alimentos y ahí ves que ni me acuerdo ni siquiera orar por los alimentos. Imagínate, si a veces oro cinco minutos nada más en todo el día. Imagínate tres veces al día. Sabes, tú puedes estar orando todo el día. Y no me refiero a que dedicando un tiempo. Puedes ir manejando rumbo a tu trabajo y decirle, Señor, involúcrate en mi trabajo en este día, Señor. Y ya estás orando ahí. En otras palabras, fíjate bien, cuando dice, Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Si tú entiendes que la oración es involucrar a Dios, este versículo diría así. Involucrando a Dios en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Te das cuenta qué diferente se oye esto? Podrías estar orando todo el día. Podrías decirle a otras personas, mira, yo no me considero tan espiritual, pero yo oro todo el día. Ah, caray, si yo me considero espiritual y oro, o si acaso una hora, pues a lo mejor tú oras una hora nada más, pero yo me mantengo involucrando a Dios todo el día. Dice el Salmo 55, versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Te das cuenta? Dice tarde, yo no sé por qué las personas ordenadas han de decir, ¿por qué no dice mañana, tarde y noche, verdad? Pero bueno, así lo dice aquí. Dice tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tú puedes estar orando en todo momento, ¿sí? Si tú le pidieras a Dios que se involucre en tu vida, estarías orando en todo momento. Número dos, de los beneficios de la oración, que vas a tener una fe fuerte. Tú vas a tener una fe fuerte, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír, ¿sí? Por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú escuchas la voz de Dios, que cuando tú lees un versículo y oras ese versículo y sientes que ese versículo te pega en tu corazón, te pega en tu mente, trae fe a tu vida. Mira, cuando nosotros nos venimos a Manzanillo, mira, al principio sentíamos que muchas cosas no embonaban bien. Y hubo momentos en los que queríamos rajarnos, sí. Pero yo recuerdo que Dios me dio una promesa a mí. Dios le dio una promesa a mi esposa. ¿Y dónde nos las dio? En un tiempo de oración. Y qué es lo que nos mantenía con la fe de que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer, que Dios iba a hacer lo que nos había prometido, que en algún momento escuchamos su voz. Escuchamos que Él nos dijo, yo te quiero en Manzanillo, en oración. Tú involucras a Dios y ¿sabes qué? Vas a tener una fe fuerte en momentos difíciles, en momentos de dificultad, en momentos donde pareciera que el mundo se derriba. Se derrumba ante tus ojos, tú puedes tener una fe fuerte. ¿Por qué? Porque te mantienes orando, te mantienes involucrando a Dios y te mantienes escuchando su voz, que su voz te va a decir, mírame, mírame, pasemos al otro lado. Si yo lo he dicho, no importa las olas, tú y yo vamos a pasar al otro lado. Y número tres es que vas a caminar dentro de su voluntad, ¿sí? Cuando te mantienes orando, tú te mantienes caminando dentro de su voluntad. Dice Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10. Me encanta esta historia de Pablo. Y dice así, Fíjate, Pablo y su equipo iban rumbo a Asia, pero dice la palabra que el Espíritu Santo se los prohibió. ¿Cómo fue? Yo no sé si fue en una impresión, si fue en un sueño, si se les cerraron las puertas y ellos entendieron que eso era, pero lo que sí sé es que ellos se mantenían orando a Dios. Y pudo haber sido que en esa oración el Espíritu Santo les dijo, hey, no quiero que vayan a Asia. Entonces, cuando tú quieres hacer algo, cuando quieres ir a cierto lugar y el Espíritu Santo, y tú le pides al Espíritu Santo que se involucre aún en tu viaje, el Espíritu Santo te puede decir, no, no vayas. O el Espíritu Santo te puede decir, adelante, puertas abiertas, porque si yo abro puertas, nadie la cierra. Y sigue diciendo el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, ahora intentaron ir a Bitinia, ya no a Asia, sino ahora a Bitinia. Y dice, pero el Espíritu nuevamente no se los permitió. Una de las cosas que tú puedes hacer de los beneficios de la oración es que si estás orando, cuando se cierran puertas, dale gracias a Dios, porque quién sabe de qué cosas te esté librando el Señor. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándoles y diciendo, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Te das cuenta? Cuando estás en oración, tú vas a estar caminando dentro de su voluntad. Vas a estar involucrando a Dios diciendo, Señor, si esto no viene de ti, cierra puertas, Señor. Si esto no viene de ti, Señor, que no vaya. Yo me encanta cuando hemos salido de viaje, mi familia, nosotros los cuatro en nuestro carro. Y sabes que cuando agarramos carretera, siempre hacemos una oración y le decimos al Señor, Señor, involúcrate en nuestro viaje. Llévanos, Señor, ábrenos puertas, ábrenos caminos, líbranos de todo accidente, Señor. Es involucrar a Dios en cada una de las cosas. Y por último, el número cuatro sería, de los beneficios de la oración, es que quita un sentir de hipocresía cuando lo necesitamos. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Muchos de nosotros somos de las personas que buscamos a Dios solo cuando lo necesitamos. Y ahí es donde a muchas personas sienten, tienen ese sentido de hipocresía, de que cuando lo necesitas, lo buscas, pero no sientes el derecho de pedirle algo. ¿Por qué? Porque, pues, te sientes hipócrita. Es como cuando hace mucho tiempo atrás, que todavía no mantenía yo un tiempo de oración. Te soy sincero, hubo muchas veces que solamente estudiaba la Biblia para ver qué iba a predicar. Y vieras qué tan hipócrita me sentía cuando pasaba eso. Cuando sí tenía varios días que no había orado, que me había afanado y había hecho otras cosas. Y el día que necesitaba a Dios para que Dios me revelara qué necesitaba predicar, vieras qué tan hipócrita me sentía abrir la Biblia, orar a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo diga? Es como, no sé si Dios lo sienta así, pero yo así lo siento. Es como si vieras a Dios diciendo, ah, ahora sí me necesitas, ¿verdad? Pero cuando oras todo el tiempo, cuando te mantienes en constante oración a Dios, ¿sí? Sabes, tú puedes pedirle al Señor y no sientes esa hipocresía. Es como cuando los hijos siempre están metidos en su cuarto, ni siquiera nos hablan con su puerta cerrada. Ahí está, ¿algún testimonio por ahí? ¿Verdad? Y cuando necesitan algo, vienen bien cariñosos, ¿verdad? Papi, ¿cómo estás? Qué guapo estás, ¿verdad? Y todo eso. Y ojo, no lo digo por mi hija, porque mi hija todo el tiempo me anda besuqueando y me anda chuleando, ¿sí? Pero, ¿sabes? Ahí es cuando uno dice, ah, ahora sí soy tu papi, ahora sí me necesitas, ¿verdad? Y se siente ese sentir de hipocresía de decir, híjole, no me siento digno de pedirle a Dios. Y, ¿sabes? Cuando tú estás en constante oración con Dios, hay una amistad, hay una relación y tú puedes ir, hay veces que vas a pedir, hay veces que simplemente nomás es platicar y vas a empezar a disfrutar esos tiempos con Dios. Y, ¿sabes? Yo quiero terminar este mensaje. Primero, número uno, hablando a las personas que nos están viendo por primera vez. Yo no sé si te etiquetaron en esta transmisión y por alguna razón estás viéndolo. Yo no sé si te salió por ahí mientras que estabas viendo las redes sociales y ya te quedaste ahí, Dios tenía una cita divina para ti. Y en cuanto a esto que estamos viendo aquí, mira este versículo, se me parece que no lo leí, que es Isaías 55, versículo 6. Dice así, Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. ¿Sabes? Tú necesitas buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Tú necesitas llamar a Dios mientras esté cercano. Porque va a haber un momento, no te lo puedo explicar con palabras fáciles, Pero ahorita es como si fuera una puerta de bendición abierta a todos nosotros. Pero esa puerta un día se va a cerrar. Es como las ofertas tienen fecha de caducidad. Y ahorita estamos viviendo un tiempo de oferta de la salvación para nuestras vidas. Porque la Biblia menciona que cuando Jesús venga por su pueblo empieza la gran tribulación y las personas que quieran vivir para Dios, dice la Biblia, que serán decapitadas. ¿Sale? Entonces es un precio muy alto para la salvación en ese tiempo. Pero ahorita es una oferta que esta oferta tiene fecha de caducidad. Cuando, no sé, hasta que el Señor lo diga, pero cuando el Señor cierre esa puerta de oferta, hasta ahí va a quedar. Por eso dice la palabra, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Tú puedes buscar a Dios y tú puedes invitarlo a tu corazón. A lo mejor te estás preguntando y estás diciendo, ¿Y cómo lo hago? ¿Qué debo de hacer? Con una oración. Y sé que también te estás preguntando y dices, ¿Pero cómo hago esa oración? No te preocupes. Hoy tú puedes hacer esa oración. Yo te voy a guiar en esta oración. Y lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos. Si vas manejando, no lo cierres. Pero concéntrate en Dios. Concéntrate en Jesús. Y repite esta oración conmigo. Dile así. Señor Jesús, en este momento yo te doy gracias por haberme rescatado, por haber pensado en mí. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones cada uno de ellos. Hoy yo abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres. Y hoy yo quiero aceptarte como mi salvador. Y quiero reconocerte como el Señor de mi vida. Quiero que a partir del día de hoy, tú puedas guiar mi vida. Quiero que a partir del día de hoy, yo pueda mantener una comunicación contigo, Señor. Gracias por morir en la cruz, por salvarme. Recibo esa salvación a través del derramamiento de tu sangre, Jesús. Amén y Amén. Amigo, amiga, si hiciste esta oración, yo te invito a que puedas contactarnos. Va a haber un teléfono que va a aparecer ahí para que tú nos puedas contactar porque queremos seguir hablando contigo, queremos decirte cuántas cosas Dios tiene para ti. Hay grupos a los que tú puedes unirte para que no te sientas solo en este caminar, ¿sale? Muy bien. Y ahora, para todas las demás personas, toda la familia de amistad, todos aquellos que nos están viendo, incluso si tú te sientes familia de amistad y eres de otra ciudad que nos sigues, por favor también escríbenos y dinos, yo me siento parte de amistad de aquí de Manzanillo, aunque esté en otra ciudad, ¿sale? Pero yo quiero decirte una cosa, involucra a Dios en tu vida a través de la oración, ¿sí? Si tan solo hicieras tu agenda y en cada cosa de tu agenda le pidieras a Dios que se involucre en tu vida, una hora no sería corto, ¿sí? Estaríamos todo el día en constante comunión y en constante contacto, ¿sí? Con nuestro Dios. Ahora, la próxima semana vamos a estar viendo tres aspectos de la oración basados en Mateo capítulos 7, versículos 7 y 8, que dice así, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llame y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Y estos tres aspectos tienen que ver con la oración, porque pedir es un aspecto que estamos en un momento de petición ante Dios, no todo es pedir. Y luego el otro donde dice busquen y encontrarán, habla de devoción, habla de una búsqueda, habla de estar con el Señor, habla de disfrutar esa intimidad con Él, habla de esa intimidad. Y luego cuando dice llamen y se les abrirá, eso está hablando de intercesión, llamar las cosas que no son como si fuesen, empezar a declarar la palabra de Dios. Y cada uno de estos aspectos tiene una manera de poder acercarse a Dios, ¿sale? Los vamos a estar viendo la próxima semana, así es de que no te los pierdas. Y yo quiero hacer una oración por todos, me gustaría pedir a Dios que se involucre en nuestra congregación, que se involucre en tu vida. Y tú también, ¿por qué no haces una oración? Si eres padre de familia, ahí abraza a tus hijos y pídele al Señor, Señor, involúcrate en mi familia, involúcrate en lo que hacemos, en nuestro trabajo, Señor. Señor, puedes hacerlo, ¿sale? Déjenme orar. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta transmisión, porque cada persona, Señor, que se conectó en este momento, tú te puedes involucrar en sus vidas, Señor. El anhelo de mi corazón es que cada uno de nosotros crezcamos, Señor, en esa necesidad de estar siempre conectados contigo, Señor. Señor, involúcrate en nuestras vidas, Señor, involúcrate en todo lo que hacemos en cada momento, Señor. Te damos muchas gracias, porque tu presencia, Señor, está con nosotros, pero muchas de las veces, Señor, no la percibimos, muchas de las veces no somos conscientes de que ahí está y podríamos disfrutar de ella, Señor, en todo momento, si tan solo te pidiéramos que te involucres en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, bendice cada vida, Señor, bendice a todos en la congregación y a cada persona que nos está viendo, los que están en otras ciudades también, Señor. Bendice sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sabes una cosa que ahorita se me venía a la mente, que cuando antes los ordenadores, las computadoras, si te das cuenta, antes eran bodegas grandes, ¿verdad?, para una computadora, después se fue haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, al punto de que llegó a una laptop, al punto de que llegó a un iPad, al punto de que llegó a un dispositivo. ¿Por qué? Porque todo el contenido que se encuentra ahí, buscaron la manera de que pudiéramos llevarlo con nosotros. ¿Sabes? Yo creo que Dios así es. Ese Dios que no cabe en todo el universo, que el universo no puede contenerlo, ¿sí? Pudo buscar la manera de que podamos... Se oye feo porque sé que no es las palabras correctas, pero de que lo podamos cargar con nosotros. Y es a través del Espíritu Santo. Si tú todo el tiempo, las redes sociales, ¿qué hicieron? Vamos a hacer la manera de que las redes sociales sean parte de su vida, ¿sí? Y lo hicieron de tal manera de que lo puedes cargar en tu teléfono y todo el tiempo puedes estar esperando el camión y ahí estás, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Sabes? A Dios tú lo puedes cargar todo el tiempo. Bueno, llevar más bien, ¿verdad? Cargar no, porque no podrías cargarlo, pero a Dios tú lo puedes llevar todo el tiempo. El Espíritu Santo está dentro de ti y Él es Dios. Y el Padre y el Hijo están junto con Él dentro de ti a través del Espíritu Santo. Y en todo momento, al esperar el camión, al manejar, al estar esperando en una sala de espera, yo no sé, en donde quiera, tú puedes involucrar a Dios en tu vida y decirle, Señor, aquí estoy, hablemos, platiquemos, ¿sale? Me dio mucho gusto poder estar con todos ustedes.